El Espíritu Santo Eres bienvenido a este lugar Espíritu Santo Tercera persona de la Trinidad Espíritu Santo Eres bienvenido a este lugar Espíritu Santo Tercera persona de la Trinidad Transformame Quebrantame Jehová Transformame Ven y lléname Jehová Que reboste mi coja Que me inunde tu gracia Tu poder me renueva Hasta que no pueda amar Tu fuego me quema Tu poder me renueva Que me inunde tu gracia Hasta que no pueda amar Que reboste mi coja Que me inunde tu gracia Tu poder me renueva Hasta que no pueda amar Tu fuego me quema Tu poder me renueva Que me inunde tu gracia Hasta que no pueda amar Transformame Quebrántame, Dios Transformame, ven y lléname, Dios Que reboste mi copa, que me inunde tu gracia Tu poder me renueva hasta que no puedas más Tu fuego me quema, tu poder me renueva Que me inunde tu gracia hasta que no puedas más Que reboste mi copa, que me inunde tu gracia Tu poder me renueva hasta que no puedas más Tu fuego me quema, tu poder me renueva Que me inunde tu gracia hasta que no puedas más Que reboste mi copa, que reboste mi copa Que reboste mi copa hasta que no puedas más Tu fuego me quema, tu fuego me quema Tu fuego me quema, tu fuego me quema Hasta que no puedas más Que reboste mi copa Que reboste mi copa, que reboste mi copa Que reboste mi copa, que reboste mi copa